Y aquí estamos, amigos, aguardando a ver quién es el nuevo monarca de la UEFA Europa League. Los equipos están a punto de salir por el túnel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esto es todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dieron el primer golpe y fue certero. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final resulta sumamente glorioso. ¡Gracias! 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 Sergi, Montolivo, Honda, Abate, ya tiene la pelota con tranquilidad, Andrea Bertolacci, Al portero seguramente le tapó su defensa en esa jugada, fíjate como la pelota se cuela literalmente entre el mar de piernas, hubiera sido muy difícil que las pudiera controlar. Gracias por ver el video. El equipo estiró la diferencia a dos goles. Uno por cero es una diferencia. Y esto hace que termine lo que era una primera mitad no apta para Cardiacos. ¿Alguna opinión de estos primeros 45 minutos de la final? Hay que tomar en cuenta que van ganando el partido. Va a ser muy importante que salgan a la cancha y sigan exactamente haciendo lo que vienen haciendo. Dos a cero el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. Comenzamos el encuentro. Buenaventura. Montolivo. Honda. Sergi. Cuidado que esta es muy buena. Caño, enazo de Honda. La pelota fue muy desviada. Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras. Inclusive desde esa distancia. Nueva. 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 Han rechazado el peligro de inmediato. Y la mandan adentro. Rechazado por la defensa en esta ocasión. Milan. No ha hecho ninguna sustitución todavía. Ahí está el peligro. Y ahí está el abrazo. Jakan Balta. Enrico Lac. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. Montolivo. Buenaventura. Solo. Honda. Andrea Bertolacci. Buenaventura. No hay nadie que lo marque. Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas. Hombre. Honda. Ses студentSi. La hace. Se siente aliviado de haberla despejado. El reloj sigue contando Slider Hacampalta Podolski Que duplo quedó justo cuando se le requería Honda Andrea Bertolacci Israel Silbato El partido ha terminado Lo lograron Son dignos campeones de copa Después de una magnífica temporada Seguro que sus aficionados lo van a celebrar Toda la semana señor García Eso es lo que los aficionados quieren ver Un juego con pasión, entradas feroces Y sobre todo muchos tiros a gol No estamos decepcionados, al revés Nos damos felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.